En el día número 184 del QSMP pasaron algunas cosas, entre ellas que Quacky T encontró el libro de Dilin o más bien su diario antes que este falleciera. También una de las cosas que sin duda fue la más importante fue el anuncio de carrera en el QSMP que estará llegando este domingo, eso veremos el día de hoy. Aclarado todo esto, comenzamos. No estábamos locos, pero Carre ha sido confirmado en el QSMP, él era el participante incógnito por el que tanto tiempo hemos esperado, así es gente, carrera resultó ser ese participante que no sé por qué ha tardado tanto en entrar. No sabemos si sea por tema de rol, o sea que su papel haya tenido que esperar hasta este día, o por algo que haya tenido personal, algún inconveniente para que él pueda entrar. Pero lo importante es que se ha confirmado su participación en la serie, cosa que yo no esperaba. A ver, es que, sí, de todas las opciones, también por ahí había gente que decía, por ejemplo, Aldo Geo, ¿no? Y cuando dijeron al incógnito yo pensé que iba a ser uno muy top. Claro, carrera es top, pero creo que la bomba definitivamente fue Germán Garmendia y pues lo dejaron para el último. Así que ahí está amigos, carrera está confirmadísimo en el QSMP y estará entrando este día domingo. ¿Qué noticia, notición? Esto no ha sido anunciado en directo, esto ha sido publicado tan solo hace unos minutos. Creo que nadie lo... bueno, había gente que ya incluso habían hecho fotos, fotitos, como que montajes de carrera siendo presentado en el QSMP. Bastante reales se veían y ha sido así, ha sido así. Sí, por lo visto también tendrá un papel importante en la serie o no sé, ya veremos, pero atrás de él está la ruleta esta del número 7, ¿no? No, es el número 8 en realidad. Y bueno, estaremos en breves viendo qué nos comenta carrera sobre su participación en el QSMP, ¿no? Una noticia bastante surrealista, de hecho ahora mismo se encuentra en vivo. Sí, ahora mismo se encuentra en vivo. ¡Wow! ¡Increíble! ¿A ver qué dice? Me digan, piensen algo, se hagan ideas, digan, no, este no juega porque pasó esto, porque le cae mal este, porque esto, por lo otro, porque yo no soy así. O sea, ya les plante... me gusta dejar claras las cosas de entrada y es eso. No voy a entrar a la misma frecuencia que el resto por el simple hecho de que no soy tan minecraftero, aunque puedo convertirme en un poco más de lo que soy, quién sabe, no lo sé. Pero también por el lado de que no quiero descuidar mi contenido y no quiero sentirme obligado a tener que... Ok, aquí, no sé si se habrán escuchado, pero Karl está diciendo que él no es muy minecraftero, que él va a entrar, pero no así como muy seguido. O sea, básicamente va a ser como, digamos, yo qué sé, un... un Willyrex, tal vez, que entra, pero tampoco muy seguido. O una Rivers, más bien, una Rivers, porque Rivers ha entrado, pues, no sé cuántas veces, pero no como los demás, que entran cada rato. Tampoco va a ser, no creo que vaya a ser un Germán, ¿no? Que entró solo el día 1 y ya no entró en ningún solo día, ¿no? Ya veremos. Yo creo que va a ser más que nada como una Rivers, ¿no? Que entra de vez en cuando, sin descuidar su contenido principal. Minecraft va a ser como algo aparte, algo que cuando no tenga nada que hacer, tal vez entre. Y así está, así de siempre, lo veo bastante bien, ya que Karl no depende de una serie, él puede hacer su contenido por cuenta propia o colaboraciones. Y bueno, ahí está, amigos, Karl es el nuevo integrante. Básicamente no va a estar metido en el lore, a eso vamos. No va a estar muy metido en el lore, estará en su día de presentación, obviamente, pero ahí está. Venido Karl al QSMP, domingo 24 de septiembre, no va a estar entrando el día domingo, así que vamos a ver algunos comentarios. Aquí tenemos a, al querido, este, Zellbit. ¿Te imaginas que ahora lo fundan por ser argentino? Nah, esto ya sería la colmo, eh. No mames. Eh, welcome to the QSMP, Karl le pone, Quackity con su otra cuenta. Y ahí está, amigos. Tazercraft y H, no sé qué significa eso. QS... No entiendo el meme. Así que Karl es el skateboard, ¿no? O sea, por fin, por fin revelado, amigos, ya no hay más misterios. Se han revelado a todos los participantes y el domingo será como un evento de rescate, por así decirlo, ¿no? El domingo va a ser el evento de salvar a Karrer y ya. Así de siempre, amigos, tampoco hay muchos misterios, así que dirías, oh, ¿de qué va a ser el evento de este domingo? Pues de Karrer, van a rescatar a Karrer y supongo algo más, quién sabe, ya veremos. Pero ahí está, amigos, Karrer resultó ser, pues, el skate, ¿no? Que había gente que preguntaba qué era el skate y qué tal. Y sí, resultó ser Karrera, así que ahí estamos, gente. Estamos ya con el último integrante que faltaba por la entrada de QSMP. Me pregunto por qué no habrá entrado antes, la verdad. Es lo que tengo mi duda. Si alguien lo sabe, me lo deja en los comentarios. Y ahí está. O sea, vaya notición que nos ha metido Quackity en su cuenta principal. Yo, bueno, es que es una noticia bastante impactante, ¿no? O sea, de locos, de locos. Quiero ver si hay más comentarios. No sé, creo que no. Creo que no. Creo que no. No mames, wey. Y, bueno, Karrer rápidamente no ha tardado para volverse tendencia ya en la plataforma de Twitter, ¿no? Es algo que, sin duda, la gente esperaba mucho. Más aún porque, como les iba mencionando, pues, había gente que había hecho montajes de carrera en el QSMP. Bastante de reales, por cierto. O sea, bastante de reales. Y ya se ha cumplido. Vamos a ver qué está la gente comentando por aquí. Ah. Karrer ya... Ah, vale, vale. Esto es como que Karrer entrando y recibiendo el libro. Vamos a ver. No les voy a mentir. Está un poco complicado el patinete. A ver acá. Ok. ¿Se supone que llegué a mi cometido? ¿Qué es esto? ¿No se sabe? ¿Qué es esto? ¿Alguien tiene idea? ¿Qué significa? Creo que yo sí. Me parece y ahí está mi Oscar recibiendo su ticket para llegar a la isla Quesadilla este día domingo, muy similar a lo que pasó con Baggy que también recibió su ticket, así que nada, solo toca esperar el día domingo y muy guay este anuncio, muy top este anuncio, qué emoción, creo que muchos de ustedes estarán felices. por este anuncio, así que nada, toca esperar el día y bueno, por ahora no hay mucho más que comentar, yo me despido, no olviden suscribirse y dejarme su buen like, comentario que es completamente gratis y no cuesta absolutamente nada.